¡Ahora sonando! En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para qué, de muerta ya para qué Ahí todo se hace y te va Y eso sí, todo en vida mi amor ¡Salud, salud! ¡Sírvete lleno! ¡Arriba el sombrero señores! ¡Uh, ja, hey! He sido yo molestoso, con quien es más he querido Pero sé que algún día, se acabará tanta molestia Y si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie mendigaré Ahí todo se hace y te va ¡Émale! ¡Y arriba, arriba el sombrerito al triunfo! ¡Eso sí! ¡En vida que me quisieras! ¡En vida que me quisieras! ¡De muerto ya para qué! ¡De muerta ya para qué! ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Eso! ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey! ¡Y cuando vayas, Cholita, al ser del perió querido Y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar ¡En vida hubiera querido que llores por mi cariño! ¡De muerta ya para qué! ¡De muerta ya para qué! ¡De muerta ya para qué! ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡En vida hubiera querido que llores por mi cariño! ¡De muerta ya para qué! ¡De muerta ya para qué! ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Región para todos con el sombrerito al triunfo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso sí!